Trotada sabrosa desde el centro histórico de Zacatecas hasta el cerro más famoso de nuestro estado, la poderosísima Bufa. Y están sabrosas las subidas, así que decidimos recargar carbohidratos en una birrería en el cerro. Por lo cual tocó degustar birrería La Bufa desde 1977. Y pa' que no empiecen, que todos lo abren a las 12 y lo cierran a las 3. Aquí ellos desde bien temprano chambeando y apapachando al turista. Y con este frío característico zacatecano se antoja un consomecito bien caliente. Y obviamente un cafecito de olla. Como andábamos de fitness nos pedimos un burrito y una buena quesavirria. Aquí el truco es tan dipearla en la salsita que te dan. Y apoyemos a nuestros hermanos comerciantes zacatecanos. Y si a lo mejor no está viniendo el turista, nosotros como zacatecanos también podemos venir a echarnos un buen burrito de birria. Aquí en el cerro hay muchas fonditas, birrerías, enchiladas, lo que gusten. Y les aseguro que hay mucha gente hasta en la mismísima capital que nunca ha venido a degustarlas. Así que les hacemos la abierta invitación. Siempre es un buen día para subir el cerro y echarse una buena birria o lo que gusten. Aquí nuestras hermanitas y hermanitos comerciantes zacatecanos se los agradecerán. Por lo pronto nosotros seguimos en la comedera. ¿Qué otros lugares nos recomiendan? Y los queremos bien mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!